Hola que tal mi gente como están los saluda Israel Arroyo colaborador del canal hecho en Hueytepec y hoy estamos aquí con el señor José Adalid de el canal contando vidas salvando almas hoy nos hace el favor de donarnos un bulto de croquetas para los perritos de nuestra bella comunidad para que en estos tiempos de calor que hace allá en Hueytepec les llevemos un platito de comida aquí está él, presentamos Hola amigos muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos estén viendo, si exactamente estamos aquí con Israel Arroyo del canal hecho en Hueytepec, pues somos unos youtubers que nos estamos uniendo para poder ayudar a los peluritos que son los perritos que están en calle, ahorita le estoy donando un bulto de croquetas tapamos la marca para que youtube nos vaya a clasurar de la marca, tapamos la marca es el alimento que se va a llevar este arroyo y pues esperan un dios, ahorita que va para allá, el día de los peluritos que falta, él ya lleva el garrafón de aguas, ya lleva los trastes de agua y yo estoy ahorita cooperando con el alimento, lo hacemos de todo corazón lo que es Israel y aquí su servidor José Adelito San Alonso de Contando Vidas Salvando Almas y pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal que es Heche en Hueytepec que nos esté viendo y se suscriban también a mi canal que es Contando Vidas Salvando Almas vamos a agradecer bastante y síganos apoyando porque necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder ayudar a los peluritos en situación de calle y a veces Israel me ha contado que los ha encontrado en mal estado y usted tiene que apoyarlos también ¿verdad? entonces se los agradecemos bastante amigos y sigan nuestro canal como les vuelvo a repetir Heche en Hueytepec que es el de Israel Arroyo y el de su servidor es Contando Vidas Salvando Almas bienvenidos todos los nuevos pues así es mi gente ojalá les guste esta colaboración que estamos haciendo con el señor José Adalid y sigan apoyando a esta novela causa para poder ayudar a todos los perritos que él tiene, que él alberga entonces saludos y dejen su like, gracias hola que tal amigos a todos los que nos siguen por este canal de Heche en Hueytepec hoy estamos haciendo una labor muy bonita que es la donación de un bulto para alimento para perros que nos dieron entonces gracias al canal de Salvando Vidas Contando Almas que nos hizo la entrega de este alimento para perros entonces acompáñenos a ver y a repartir en puntos distintivos del parque de Hueytepec y en otras calles ok, acompáñenos hoy amigos nos encontramos al primer peludito le acercaremos un plato de comida para que él pueda comer a gusto y en confianza nos alejaremos poco a poco decidimos ponerle comida en la noche a los peluditos ¿por qué? porque ellos en la noche van hacia el parque y en los botes de basura es donde buscan un poco de comida entonces por eso es que decidimos hacer este vídeo en la noche porque sabemos que ellos salen a esta hora entonces como pueden ver aquí viene otro amigo, otro peludito y le vamos a poner un poco de comida bueno mi gente como pueden ver nos encontramos a otro amiguito le vamos a poner su comida y esperemos que esta noche se vaya con la panza llena y feliz al día siguiente mi gente volvimos a poner otra vez alimento para los perritos y efectivamente dos perritos por ahí aparecieron y pues le pusimos su comida ¡Gracias! 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 Ok mi gente por último decidimos poner unos platillos cerca de la calle de la clínica y efectivamente había dos perros se nos acercaron y les pusimos su comida a los peluditos y pues sinceramente le agradecemos mucho al canal de contando vida salvando almas por donarnos este bulto de alimento para la comunidad de Huitepec y pues muchas gracias y a toda la gente que guste apoyarnos también con algo será bien recibido Hola que tal mi gente bonita seguimos en alguna parte de la ciudad de Puebla venimos a dejar un poquito de croquetas y agua a los peluditos de la calle que realmente lo necesitan gracias a la fundación del señor José Adalid la de contando vida salvando almas por donarnos este bulto de croquetas para los perritos de la calle si ustedes quieren seguir haciendo esta noble labor y que crezca aquí abajo en la descripción les dejamos los datos para que ustedes puedan hacer sus donaciones gracias a todos ustedes por seguir viendo el canal y apoyando este tipo de causas compartan suscríbanse suscríbanse denle like adiós muchas gracias mi gente pues llegó otro animalito bye y con gusto te vamos a dejar aquí a las personas más croquetas gracias al canal de contando almas salvando vidas por esta donación denle like a su canal adiós adiós